Daniel Ortega arremetió contra la Unión Europea y Rosario Murillo dirigió ataques contra quienes llama víboras traicioneras durante la celebración de la Revolución Sandinista. Ortega justificó que Nicaragua fue el único de 60 países que no firmó la declaración de la cumbre por su alineamiento con Vladimir Putin de Rusia. No pudieron sentar ahí al fascista presidente de Ucrania. Entonces, luego, ellos se empeñaron, los europeos, en tratar de introducir unos párrafos donde inculpaban a la Federación Rusa de todo lo que está aconteciendo en Ucrania. Lógicamente, nosotros no podíamos aceptar esto, pero además no tenía sentido en la agenda entre la Unión Europea y la SELAC meter esos temas. ¿Cómo entender ese absurdo coro de serpientes, de víboras traicioneras, de fabricantes de mentiras, de denigrantes a sueldo, de mentecatos y falsarios? ¿Cómo entender a los profesionales del servilismo, a los sicarios, mercenarios y asesinos que se arrastran para servir a sus amos? El régimen de Ortega y Murillo bloqueó el Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, lo que impide a sacerdotes retirados acceder a sus pensiones, según una denuncia de la abogada Marta Patricia Molina. Molina explicó que estos fondos para los sacerdotes retirados se cubren con aportes de sacerdotes, parroquias y de feligreses en la colecta anual del Miércoles de Cenizas. Este es un nuevo ataque del régimen a la Iglesia Católica. Más de 80, entre sacerdotes y religiosas, han sido obligadas a salir al exilio y seis están encarcelados, incluyendo al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por crímenes fabricados. El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como lista Engel, a 13 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos varios diputados. Los sancionados son señalados de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega Murillo. Entre los sancionados están la Procuradora General de Nicaragua, Wendy Morales, el director de la Unidad de Análisis Financiero, Denis Membreño, el subdirector de esta misma entidad, Aldo Sáenz, y la directora de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad, Valeria Halles-Levens. El régimen sandinista designó a Ramón Moncada Colindres, hermano del canciller Denis Moncada, como nuevo embajador de Nicaragua en Irán y Siria. Como ha sido una constante en los feudos familiares promovidos por el régimen, Ramón Moncada no tiene experiencia ni tampoco estudios en el campo de la diplomacia. Es abogado, alcanzó el rango de mayor en el Ejército de Nicaragua y fue funcionario de la Alcaldía de Managua en el Departamento de Urbanismo. Ramón Moncada sustituye a Isaac Bravo, quien con su gestión ayudó a Nicaragua a estrechar lazos con Irán. Las exportaciones de Nicaragua cayeron otra vez en el mes de mayo, lastradas por la disminución en la colocación de productos elaborados en empresas de zona franca, según confirma el Informe de Estadísticas de Comercio Exterior a mayo del 2023 del Banco Central de Nicaragua. Hasta marzo los ingresos por exportaciones marcaban un ligero dinamismo, al exhibir un crecimiento acumulado de 1.3% solo comparable con el 1.8% del primer trimestre del 2018. Pero en abril las ventas totales al extranjero mostraron un descenso de 0.4% con respecto al acumulado de abril del 2022, lo que el banco atribuyó a menores exportaciones de productos de zona franca. El jurado de los Premios de Periodismo, María Mors Cabot, otorgó una mención especial al cronista deportivo y ex reo de conciencia Miguel Mendoza y en su nombre a todos sus compatriotas periodistas que enfrentan retos extremos. El Premio de Periodismo, María Mors Cabot, es uno de los galardones más antiguos y de mayor prestigio del continente y es otorgado por la Universidad de Colombia en Estados Unidos. Los galardones en 2023 fueron de los estadounidenses Jun Ehrlich y Joshua Goodman, la mexicana Alexandra Chanik, el colombiano Carlos Eduardo Huertas y las menciones especiales a Miguel Mendoza de Nicaragua y Nayeli Roldán de México. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, buscará un diálogo con el régimen de Daniel Ortega para negociar las condiciones de pesca en el pueblo raizal después del final de un largo litigio marítimo ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte impidió a Nicaragua extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia desde otro fallo de la misma Corte en 2012. Las palabras de Petro se dieron un día después de que Ortega le pidiera al gobierno colombiano plasmar en un acuerdo bilateral los fallos de la Corte durante su discurso por el aniversario de la Revolución Sandinista. El Servicio Nacional de Migración de Panamá puso en vigencia un permiso temporal de protección para todos los migrantes que hayan vivido al menos un año en el país de forma irregular. Un documento que dará un estatus migratorio regular por un periodo no prorrogable de dos años a cualquier extranjero que lo solicite. Las citas para iniciar el trámite se podrán solicitar de manera personal en la dirección web del Servicio Nacional de Migración de Panamá y antes del vencimiento de este permiso. Los beneficiarios deberán realizar el cambio de estatus por alguna de las categorías migratorias vigentes en el país. Alrededor de 45.000 nicaragüenses enfrentan juicios de deportación en Estados Unidos según datos recogidos por la Universidad de Syracuse en Washington, D.C. En los últimos nueve meses, unos 47.900 nicaragüenses fueron llamados a estos juicios, de los que el 94% siguen activos, mientras un 4.2% acabaron en orden de deportación. En 39 casos, los migrantes decidieron salir voluntariamente de Estados Unidos y solo 24 comparecencias acabaron en alivio de deportación. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.